Nunca me imaginé que estaría aquí hoy Díganlo que digan, así soy yo Díganlo que digan, bueno, bueno, bueno Ahora ya cumplí lo que necesito yo Díganlo que digan, así soy yo Díganlo que digan, bueno, bueno, bueno Esto me va a conocer porque una vida nueva yo tendré Más dale que no me importe nada de lo que dirás Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal Que todo salga mal Que nada salga mal Ahora me toca a mí, debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar Que todo salga mal Y no dejar, y no dejar